Hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah Hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah No sé cómo explicarte, con palabras lo que siento Pero quiero tenerte, que es eterno este momento Así que ven, que tengo mil besitos para darte Que tengo mil canciones pa' cantarte y ya Mirar juntos cada mañana Porque en cada sueño estás tú Y si me pierdo eres mi luz Porque eres la única que puede pintar mi cielo de azul Si tengo guerras tú eres mi paz Si siento frío calor me das Tengo todo, todo, todo contigo No quiero nada más Pararirá, 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 pararirá Porque el tiempo que te veo es muy poco Yo me vuelvo loco, tú me pones crazy cuando yo no sé nada de ti Solo quiero verte y quiero decirte Que me muero si no estoy abrazándote Porque eres mi todo y no encuentro el modo Que pueda quedarte pa' que no tengas que irte de nuevo a tu casa No sabes que pasa con mi corazón si no estás aquí Si en cada sueño estás tú Y si me pierdo eres mi luz Porque eres la única que puede pintar mi cielo de azul Si tengo guerras tú eres mi paz Si siento frío calor me das Si tengo todo, 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 todo contigo Si en cada sueño estás tú Y si me pierdo eres mi luz Porque eres la única que puede pintar mi cielo de azul Si tengo guerras tú eres mi paz Si siento frío calor me das Si tengo todo, todo, todo contigo No quiero nada más Pararirá, 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 pararirá Todo contigo No sé cómo explicarte Con palabras lo que siento Pero quiero tenerte Que siente en este momento